Dicen que la edad no tiene límites, cuando haces algo que de verdad te apasiona, y ese es el ejemplo de Rigoberto Mejía, quien a sus 100 años de vida todavía se mantiene firme como un buen jinete sobre su caballo, y encabezando una cabalgata que concentró a más de 200 caballistas que recorrieron más de 6 kilómetros, hasta llegar a la comunidad de San Salvador en la parroquia Tayusa del Cantón Santiago de Méndez, tierra que fundó hace 61 años, y a la cual rindieron homenaje como buenos campesinos. En esta cabalgata también acompañaron a Rigoberto, su hijo, su nieto y sus bisnietos, como una herencia familiar que todavía sigue viva en el campo. Yo nací aquí, y este pueblo desde sus inicios ya tiene aproximadamente unos 70 años, y ahí la creación de la comunidad va ya unos 60 años, algo más. Y orgulloso de tener a mi padre, que ya es la cuarta generación que está cabalgando, porque hoy día cabalgó mi papá, cabalgamos los hijos, cabalgaron los nietos y también los bisnietos. Entonces, muy orgulloso de eso, de tener a un patriarca que es nuestro ejemplo, nos ha dado todo, nos ha enseñado a vivir, nos ha enseñado algo más grande que es la solidaridad, la honradez y sobre todo el cariño a los demás. La quinta cabalgata San Salvador se ha consolidado como una de las más grandes de la región amazónica, porque hasta Tayuza llegaron jinetes de la Azuay, Pastaza y de los diversos cantones de Morona, Santiago. Es la quinta edición, estamos hablando de la quinta gran cabalgata San Salvador en honor al Señor de los Milagros. Esperamos, se vuelva una tradición esto, se pueda consolidar como parte del orgullo campesino, agrícola y ganadero del Cantón Santiago y la provincia. Esto se lleva a cabo gracias al esfuerzo mancomunado de quienes habitan en la comunidad, quienes habitan en el Cantón, son parte de la provincia y parte de la región amazónica. Las cabalgatas más grandes de la Amazonía, un gusto poder compartir muchos caballos, muchos jinetes, un clima precioso. Desde Huamboi al norte de la provincia estamos participando en una de las cabalgatas más grandes de la Amazonía y hoy en Santiago de Méndez, un privilegio para nosotros poder compartir esta experiencia. La cabalgata es la esencia de la lucha y el trabajo del pueblo campesino que ha forjado el desarrollo de estos pueblos. El realce al ganadero, seguimos apoyando al ganadero, al agricultor que toda la vida sigue en sus caballos, ha estado con sus mulares, ha estado con sus bestias como se dice vulgarmente y han sido las personas que han estado a cargo de todo este proceso. Tenemos el gusto de tener aquí animales de muy alta escuela, como animales que comúnmente nosotros conocemos como jateadores y sin embargo están aquí, nos han apoyado y esperemos que nos sigan apoyando a lo largo de la historia. Aquí se vivió una fiesta con el concurso de caballos de paso peruano y colombiano, el torneo de cintas y el rodeo montubio. La comunidad de San Salvador además rindió homenaje a su patrono, el señor de los milagros. Informó Robinson Rodríguez. Gracias. Gracias. Gracias.